Hola y bienvenidos fans de la VidaGames, soy el Leviatron, estamos aquí en Resident Evil 6, episodio 16 Para continuar y probablemente terminar la aventura con la campaña de Hada Bueno, terminar no porque es la primera vez que hacemos la... Oh, ¿puedo llevar un señor random? ¿En serio? Ah, vale, no. Eso puede ser Hada Esta es la campaña que no tiene... no tiene online, ¿no? O sea, no... Vamos a activar el cooperativo En esta campaña, que raro, ¿no? No sé Vale, vamos a jugar normal. No me he dejado elegir... O sea, esta campeonata la hace solo Hada, pero como salía hay un soldadito A lo mejor Hada tiene un soldadito Pues supongo que ya que hicieron el juego como 100% cooperativo Algo tenían que inventarse aquí en esta mierda Bueno, más cosas que la gente tiene porque el dinero es gratis Como mola ese traje de super buzo Y la gente de submarino no sabe nada de esto Tenía que estar desnuda Con razón luego los modders con tanta facilidad encontraron... Con tanta facilidad encontraron los modelos de los personajes en bolas ¿Por qué una mansión? Otra vez Joder, en los cubos esos De ultimísima generación ¿Sí, Mons? ¿Cuánto tiempo? No lo bastante Aún te gustan los jueguecitos Las viejas costumbres no se pierden y el teléfono es tan impersonal ¿Qué es lo que quieres? Me llegó información muy interesante sobre ti, Ada Una información que influirá a tu futuro ¿Te interesa? Usas baravitas blancas Ni lo más mínimo Llega un punto... ¿Ada para quién trabaja? O sea, ya O sea... Cuando Wesker murió Porque parece que tiene un cristal en el escote De hecho, cuando se convierte en un... En un... Bueno, no sé cómo se llama Prisma Ortoedro triangular No sé, cuando se convierte en esa cosa Hay que ser súper incómodo de llevar, tú El cacharro ese Vale, vamos a un momento a ajustar el sonido Que está muy fuerte para mí Wait for it Ahí estamos Vale ¿Qué tenemos? Pistola de metrallador y ballesta Uh, ballesta Ah, y tenemos flechitas de... De cosas Nadie en el barco se ha enterado que está esto aquí, ¿no? Hay que hacer... Sigilo Patillero, como siempre Uh, arpones Que bien, que útil El láser, ¿eh? Ah Vaya, me han visto Me ha durado poco el sigilo, también te digo Wait No creo que ellos puedan... Ah, sí que pueden Me ha durado poco el sigilo, la verdad No te voy a mentir Esto explota, ¿verdad? Au Ah, voy a morir No te pueden pillar, imagino Eh, están saliendo todos Vaya, matadme Imagino que la gracia es que no te pillan Va, mátame Es que están saliendo infinito y todos se están convirtiendo Mátame Dispara Ahí Bueno, ha sido una verdadera cagada todo esto Vamos a intentar que no me pillen Pero también es una mierda porque si te pillan No pierdes directamente Tienes que comerte todo el marrón También el primero me ha... Como mataba al segundo Imagino que por poco me guste Tengo que utilizar lo de caminar despacio, ¿verdad? Supongo que debería presentarme Pero no quiero retrasarme demasiado Esto no hace ruido, pero ¿Puedo abrir esto de alguna manera? Veo que no Ah, vale Pero me ha visto aquel No me ha visto Maravilloso Eso me gusta Así mejor No 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 Bien Ya, ha sacado una alarma, tío Jo, tío Eh, ¿de dónde sales tú? Madre mía, son infinitos Si te pillan te mueres ¿Puedo reiniciar la misión o algo así? No 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 hay forma Mira, desde el último punto de control Vale, vale, vale Se puede, se puede, se puede Para que no te pillen, ¿no? Vale Ah, bueno Da igual Al menos es más rápido Jolín, pero ¿Cómo me ha visto ese? Oh, no Sigilo Patillero, además Porque nunca sabes bien lo que está viendo Y lo que no está viendo este hombre Supongo que debería presentarme Pero no quiero retrasarme demasiado Vale, primero es facilillo El segundo también porque se da la vuelta No me está viendo No me está viendo Su visión Eso pasa en el movimiento Y a pesar de que ese señor está ahí No, no te ha visto, ¿no? Entiendo que también podría utilizar Las flechas Para hacer ataques a distancias sigilosos Pero es que no lo sé tampoco Esto es muy injusto Realmente digo, ¿eh? No, ya me han visto Ya me han visto O sea Ese tío no Antes no me ha visto Bueno Parece que se viene un Pensaba que iba a ser rápido En la campaña de ADA Pero no Veo que no No soy capaz de llegar al punto de control, ¿eh? A lo mejor puedo ir corriendo Vea, si me pillan voy a ir corriendo Pero no quiero retrasarme demasiado No me ve, no me ve No me falta que camines despacio Tampoco, ¿eh? ¿Me tengo aquí? Espero que no se gire Antes se habrá girado Porque me he tirado a lo bruto Pero no hay nadie aquí ya Vale, no Ven como salen de la nada ¿A qué le está mirando? Vale, ya no Muy injusto, pero vale Pero no me han oído los demás Solo este Como lo he matado Y no Como no ha pulsado una alarma Se ha convertido directamente Se ve que Si que pulsan una alarma Si pulsan una alarma Te pillan Pero como este no ha pulsado una alarma No, ahora ya me han visto Jolín Me caen un montón, tú Que no, que no, que no, que no Que no, que no Punto de control Punto de control Lo ha dicho, lo ha dicho Punto de control El gancho ese del día Que te lo compraste No me han oído Seguimos en sigilo Pero mientras pueda pegarles un headshot Antes de que hagan nada Estoy viendo que es un sigilo Mucho mejor Pero darle sujeto Antes de que hagan nada Uy, no, 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 no No quería yo Pero vale Había varios Había dos Por suerte no han visto Como, no han oído Como movía la caja Hay mucha controversia Con lo que pueden escuchar Ver y oír estas cosas Porque el Ustanak también Estaban los episodios Esto es lo que Por algún motivo Estaba ciego Está justo al lado El Dios, soy tontísimo Jolín Por algún motivo No ha contado Como que todavía Te ha tocado la alarma Simplemente no la han tocado Vamos a intentar jugar con eso ¿Están? No entiendo nada De esto Lol, vale Eso está hecho Pues si se acercaban A tocar la alarma La puedes activar o algo No Simplemente que no la toquen Bueno pues Me han pillado Pero no Es una buena forma De decirlo Una flecha menos Para nada La verdad Pero bueno Pi 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 Eso ya me ha traído malas pasadas Más adelante No Bueno esto es un apunto de control Jo De pronto Un resort ¿Qué es eso? Ah No fastidies Vale Vale Hay que hacer Esa especie De aguilucho Con una pata Está cerrada Parece que va a requerir Un pequeño esfuerzo Resuelve el puzzle Hay algo que pueda pulsar ¿Qué? ¿Qué? Pero Tampoco Hay un botón enorme Ahí no lo puedo pulsar O sea Está mal hecho El alulucho Este Porque tiene Pero no es que pueda cambiar Nada No sé Que le pegue un tiro Vaya Vaya Hombre No se ve Nada Ah Ah Vale Hace falta un orden Exacto De Tontería Uy Todo es sangre Una alulucho Ahora me dejas Venga ya Sinvergüenza Ya está ¿No? Jo Que increíble Puto Gua Si está La guila Que patraña Me estás intentando contar ¿Qué es eso? Espera No Eso es una serpiente O algo así Pues si Si el águila ya estaba puesta Me estás contando Ah vale Faltaba eso A lo mejor Que asco Vale Vale Faltaba una De las Es que parecía mucho un ala Parecía un ala Era perfectamente un ala También bastante gracioso Aunque tú sepas que es un águila Te obliguen a mirar La cabeza del ciervo este ¿En serio? Que la gracia es hacer esto Y que lo mata él Permiso Si no te ha quitado los guantes Ada Ojo Granadas incendiarias Gracias La información clasificada Es un vídeo Uy Eso es Edonia Hemos localizado a Jake Muller En la república De Edonia República, república Tu misión consiste en Periguar Si es portador De anticuerpos Contra el virus No podemos permitir Que creen Un apacurro Enviaremos a Al agente Birken A encargarse Del objetivo Tu misión consistirá En garantizar Que salgan vivos Del país Buena suerte Ok, boomer Pero Me ha mandado una misión ¿Por qué iba yo a seguirla? Esto está fechado Hace seis meses No puede ser Ah Vale, ya lo entiendo No puede haber recibido Estas órdenes ¿Por qué se nos pasa A una otra persona? Si, a la otra A la one Si, ya avanzando Oh, no Oh, no Son muchos Pero bueno De pronto se han vuelto Inmortales O sea Mortales Ya no son inmortales Supongo que es porque En realidad Neombrella Trabaja con Simmons Por eso tiene tanta pasta ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es eso? Vaya ¿Dónde está? Ah, vale Ahí Como Simmons Financio A Neombrella La empresa Con el peor nombre Del mundo Hay torretillas Puedo activar La torretilla Quita, hombre Que active esto Oh, no, 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 no Espera Sí, 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 sí No Ah Jame, hombre A falta esa Por activar Ah, no Supongo que va Por el primero Que llegue ¿Dónde está la salida? Matalo, matalo Ah, ya está Ah, realmente no va por mí Supongo por la huella Entonces, Simmons ¿Por qué haces un Porque es un submarino operativo Moviéndose por el mundo Con un montón de pseudo-zombies Cuyo único objetivo es decirle Al agua Mirada Hay otra Pero además se lo hice No tiene ningún sentido Gracias por llevarme A estas conclusiones A la que he llegado yo también Mierda de mapa Mierda de mapa De rescate del barco Como Como Ah Uh, armas ¿Qué es? Ah, una escopeta Un poco sofisticado La verdad Ah Esto explotaba Ah, no es aquí No sé dónde será Pero he llegado a estar A un metro Pero bueno Ah, vale Gracias Ah, vale Sí, sí Sí, sí En lo que yo te diga Te vas a convertir ¿Qué pasa? ¿Tiene lanzamisiles o qué? Ah Un poco injusto No puedo No tengo un buen arma equipada Tengo creo que la Me va a pegar este A ver si aguanto Supongo que ahora aguanta Un poco más Porque como la pueden Como no tiene compañero Hay que tener algo más De De aguante ¿En serio? Ja, ja, ja Piensa dónde estás Antes de disparar Qué buena manera de Justificar la La destrucción del barco Buena manera de justificar La destrucción del barco Un tío random Disparó a un sitio random Y todo se fue a pique Espera ¿Qué cojas? Luego me valdrán Ya No, ya Ya veo Qué suerte que tienes Tú Tú no me olvides Corre Hada Bueno, porque El mini sprint Que hace Hada Es el máximo sprint Que podría hacer yo Lo cual Nos deja en una posición Bastante desventajosa Es lista No utiliza los ascensores No se fía No se fía del comunismo A ver, genio Quita Hombre Oh, a otro Jame en paz Prefiero que os hundáis Con este sitio Ojo, bien Bien Va a haber que hacer lo de las Voy a decir lo de las Manitas Pero no Venga Ha salido Realmente el plan de Simos No era destruir el submarino No sé cuál era el plan de Simos Nunca entiendo los planes de Simos Pero el plan de Simos No era destruir el submarino Porque El submarino se ha destruido Por motivos Ajenos A A todo O sea Podría no haberse destruido Perfectamente Si ese tío no hubiese disparado Casualmente A los tanques de combustible gigantes Así que por una vez Esto no estaba previsto ¿En serio? Pero como de largo Es el submarino Como de largo Este es submarino ¿Tú? Adiós al submarino De rescate Hora de pasar al plan B Se ha llanado Bucear What the fuck Solo se puede subir Los controles De los torpedos Estarán delante Torpedos No Pero que Ya te digo Submayo se está Uniendo Se está hundiendo Por Causas ajenas De hecho Ahora realmente No entiendo Que Que orientación Tiene el barco Porque se supone Que se ha girado todo Pero Estas escaleras No Esto es suelo Ay Joder ¿Te voy a romper esto? De suerte Que brillaba Para ver No lo hubiese pensado Si, si Intenta contener el agua Buena idea Ah ¿Era para eso? Menos ello Yo creo que cabe Ese Bueno Por la presión Bueno Cuestión de esforzarse Un poco ¿Eh? ¿Ada? ¿Nani? Ah Hombre Es un submarino Ya está hundido Cuando una cosa Está rodeada En su 100% De superficie exterior De agua Y está Explotando por dentro Mira Mira Chaval O sea Si quieres hacer Un control Con O sea Un juego Con control De tanque Es injustísimo Esto Me he muerto ¿No? Tío No podía O sea No me cambies A control De tanque Solamente Porque te apetece Para hacerme Lo más difícil No No lo hagas No lo hagas No lo hagas No es justo No lo hagas Si haces todo el juego Control de tanque Me acostumbro a control De tanque Si me lo cambias En situaciones En las que se supone Que tengo que correr Solo para Molestarme Pues Pues no Sabes Entiende ¿Ves? Es que esto es un asco ¿Ves? Es que es un asco Es que me voy a morir A morir Es que no Tío no Es asqueroso Es asquerosísimo Esto De lo peor Que tiene el juego Es en los momentos En los cuales Te cambia el control Para Para que no entiendas Lo que está pasando ¿Qué desafío ¿Qué desafío tiene esto? Ninguno Que no es culpa Mía No es que me haya puesto En mala posición De disparos Ni nada Es que Te cambia el control A control de tanque Para que digas Oh no No puedo Creo que el problema Es que no es control De tanque Yo creo que sí No Efectivamente No es control De tanque Es Además es absurdamente Impreciso Mira tío De verdad Mira 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 O sea Vamos a dejar de ser Unos ridículos Porque No Es absurdamente Impreciso Se va de un lado Para otro No me quiero enfadar De buena mañana Pero Pero esta situación Tío Es como En Evil Within El pasillo este Que tenía minas Que el problema Era que la hipos De las minas Estaba fatal hecha Y entonces No podía O sea No había como Era pixel perfect El pasar o no pasar Madre mía Chaval Jolín Verás Es que no No puede ser Es que no puede ser Cinco veces Me he muerto ya Venga 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 Sí Cuéntame lo que quieras Es absurdamente Es absurdo Es ridiculísimo Que sí Que en mi cabeza Tengo el control de tanque Y no es control de tanque Ese es el problema Que yo estoy Girando a la derecha Para que Ada gire a la derecha Pero no es gira a la izquierda Para que Ada gire Para que gire Conforme estás en la cámara Y como aquí Sí que coincide Pues me Me chilla la cabeza Es que ni siquiera Me puedes dar Un buen control de tanque Por favor No ¿Ves? ¿Tanto te costaba hacer esto? ¿Qué dificultad Iba a presentar Para mí? No tendré que repetir Una cosa tres veces Qué ganas de jugar el siete Bueno, el dos Bueno, no sé Uno que no seas Esto Aunque creo Creo que para cuando se suba Este El cuatro El tres ya sale El tres y me que ha salido Pues esto tiene mucho Bueno, no sé Si no Claro que sí, hombre Con eso estoy ¿Dónde es? ¿Qué por dónde es? No te voy a matar No me interesa No os caído aquí, ¿no? Es por aquí Júlin Había que huir de él Pensaba que había que pasarle De largo Ay Para utilizar esto Necesitaré algo más Para usar esos torpedos Tendré que restablecer La destrucción Venga, sí Dile más cosas al jugador De De manera Indirecta Restablecer La electricidad También Porque hay partes Del submarino Que se hunde Y otras que no Ah, no es una caja Supongo que nada pasa Si os ignoro ¿Verdad? Ahora puedes Pasar cualquier Puedes hacer lo que te dé la gana Con tu ganchito, ¿eh? No No me cuentes Historia Venga, hombre Bien Bajo el agua No pasará nada Ah, vale No es aquí Vale ¿Es por aquí? No Ah, vale Estaba diciendo Es la primera vez que nadamos Pero no, no Nadamos en la campaña de Leon Es verdad Esta vez en la corriente Bien La electricidad está lista Ahora a ver cuánto tengo que presionar Para lograrlo ¿En qué momento? La corriente se En primer momento La corriente se Desreestablece ¿Y en qué momento Vuelve a funcionar? Si no funcionaba En primer momento ¿Por qué va a funcionar ahora? No hay respuesta Coherente Uy, ahí Pues esto es el agua ¿What? ¿A dónde estoy yendo? ¿A dónde estoy yendo? Porque me está parecido Tan frustrante Esta parte de la campaña Subo por esa necesidad Que tienen De hacer a Una super ¿What? Una super heroína Super agente secreto Solo hace esto Cuando le interesa Yo lo usaría todo el rato Para ir de un lado No caminaría Iría de un lado Control de mierda Esto con el mando No te pasaría Calla ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay que hacer algo? Autorización Concedida Hace seis meses Realizaste experimentos Con seres humanos En el ojo Seguías órdenes de Simons Pero tu elección Fue acércita ¿Cómo piensas Poder con tus grímenes? ¿Eh? ¿Ah? Una historia interesante Tal vez haya que matizar Algunos datos No trabajo para sí Y no tengo crímenes Por los que pagar Autorización Construida ¿What? Yo sé todo sobre ti Todo Sé lo que estás buscando Un mundo subido en el caos ¿Me equivoco? Sí ¡Te empiezo ya! ¿Ah? Si también me conoces No necesitarás confirmación Un mundo sumido en el caos No es mi principal prioridad Pero fastidiaría mucho a Simons Así que tal vez me lo plante Autorización Me hace gracia Me hace gracia ¿Serio? Me hace gracia que haya dicho A 720 metros Cuando no estamos O sea, te lo dicen pies Autorización Autorización concedida ¿What? No tengo obligación de contestarte Eh, no, ni siquiera existe Eres una grabación ¿Contra qué lucha? Ah, no A lo mejor no es una grabación Contra cualquier cosa Que se cruce en mi camino Sí, buena respuesta Y los virus siempre aparecen por ahí Conteste a las preguntas Con el micrófono Pero vamos a ver Ah, tengo que estar cerca Y los virus siempre aparecen por ahí ¿En serio? Verificación de identidad completada Simons te espera Me cago en la leche Estoy deseando ver Cómo se desarrolla el asunto Que sube Autorización completada No, como me muera Mira, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo mover ni nada No me lo puedo disparar ni nada Me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Qué injusto, chaval ¿Cuántas respuestas me tengo? Todas, ¿verdad? Increíble Qué divertido Colapso inminente a 762 metros Y conteste las preguntas con el micrófono Identifícate Ahora estoy muy liada Y siento demostrar Por favor, dime tu nombre Dice si... Vale, lo haré Autorización completada Hace seis meses Realizaste experimentos Con seres humanos En el Omiah Seguías órdenes de Simons Pero tu elección fue hacerlo ¿Cómo piensas pagar Por tus crímenes? Joder Mueve la boca Cuando habla Más o menos Creo que mientras este enemigo esté aquí No van a aparecer más Y como está imbécil Sí que aparecen más Un punto subido en el caos Me equivoco Si también me conoces No necesitarás confirmación Sí, sí, estoy ahí Ataca Un punto subido en el caos No es mi principal prioridad Pero si no hay muchos años Así que tal vez me lo plante Autorización concedida Oh dios Este es el que se convierte en mosca Espera un momento Ahora me toca a mí ¿Dónde eres? Autorización Concedida No tengo obligación De contestarte ¡Adiós! ¡Adiós! Mi última pregunta ¡Adiós! ¿Contra qué luchas? Baja ¡Adiós! ¡Adiós! Contra cualquier cosa Que se cruce en mi camino No puedo bajar, ¿no? Para que baje la mosca Que baje la mosca Entonces subo yo Es que está ahí todavía Vale, ahora ¡Adiós! ¡Adiós! Que situaciones más marcianas Nos hacen vivir Para recordarnos Que es un residente débil Que bien que lo sabéis programar todo Todos ¿Por qué estás hablando con Simo? Gracias Gracias No Me lo podrías haber mandado Por Whatsapp ¿Qué pasa? Todavía no lo has entendido Déjame que te lo explique Mañana los Estados Unidos Sufrirán un atentado bioterrorista Después China Vean la ganas Y las principales ciudades del mundo Correrán la misma suerte A manos De la mismísima Ada Wong De Neo Umbrella Si crees que me voy a quedar De brazos cruzados Ese cuchivo espiado Estás muy equivocado Pero Por cierto Si te has disparado un torpedo Sin ningún tipo de seguridad Mueres Pero O sea Ada Wong Como agente Mega Secreta Espía Y tal ¿Qué más da? Que la busquen las Naciones Unidas O yo que sé qué Bueno Porque la encontrarán Qué conveniente Pero O sea El plan de Simos No era Matar a Ada Porque Como Como todo el rato O sea Simos tendría que Haber llamado Y ha dicho ¿Qué pasa? ¿Por qué está explotando El submarino? ¿Por qué? Por favor Un disparo Un disparo Con mala suerte ¿Cuánto llevamos? 50 minutos Vamos a ser Un ratillo Un ratitete Que no debería Pero vamos a ser Un ratillo Ah Has llegado Hasta Talox Vamos al cementerio Ahí está Ahí está La catedral Ahora debo dar Con la forma De entrar En tu laboratorio Simos Me cuesta creer Que hiciera esto Pobre ciudad Esto te debería ¿Por qué no va a poder? ¿Por qué no va a poder? La infernalia Que tuvo que hacer León Y está aquí Tal cual Alucinante Toda la parte de Talox Es Deliciosamente Incoherente Consigo misma Pero a unos puntos Que no tiene Menuda cerradura Más oxidada No es muy difícil Volarla ¿A qué viene esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? What El mío Todos enemigos What the fuck Pero vamos a ver Encuentra la entrada Jolín Este juego Tiene sus prioridades Muy poco Marcadas ¿Eh? Querido Simos La próxima vez que diseñes Un laboratorio Contrata a un arquitecto De verdad Y no al tataranieto De Spencer Digo de ¿No? ¿Cómo se llamaba ¿No era Spencer? ¿Cómo se llamaba El que hizo La La Trebor 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 Lisa Trebor Se me necesita Algo muy concreto No puedes meter la manita Venimos de aquí ¿No? Si así hace falta El resto del emblema Pero No A ver Si no puedo hacer nada ¿Qué cojones? No Si lo he visto todo O sea No hay más No hay más Camino Aaaaaah Parece que puede funcionar Pero ¿Dónde está lo que falta? Eres muy tonto Videojuego Eres tonto Y feo Y malo Emblema de la familia Simons Una familia que no es nadie En realidad De hecho También Pues No podrías llevar a la policía Y decir Mirad Este Derek Simons Tiene todo este laboratorio Toda esta cosa Matadle O sea O sea Ha sido él Pero ¿Qué pruebas tienes? Mira con qué se abre Con el emblema de la familia Decimos Oh Dios mío Le han pillado Prefiero el arma Llave ámbar Pico sí No había que un bicho Pues no Es del mismo color Que el cofre Que acabo de ver Me encanta Solucionar los puzles Este no muerto Que viene de ningún lado Toma Si pegas una patada A ver si funciona No me da tiempo A saltar Tengo que entender Que hay que hacer Que esta gente O sea Que alguien Aprete esto ¿No? Tampoco puedo entrar Aquí en el Ah Vale Ah pues no ¿Que lo podéis parar esto? ¿O qué? Aquí Que hay cadáveres Ah vale Espérate Que tontería ¿Puedo empujar esto? ¿No? Parece ¿No? Tienes que hacer Que lo golpee O sea Si Se suponía Que tenías que hacer Que lo golpeara a él Pero No sea que podías Empujarlo Gran puzzle Faltan más piezas Au 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 ¿Está vivo? Está vivo Está ahí Oye Has tocado ¿Eh? No lo pisa Ah vale ¿Qué vas a verte? Tenemos que dejarlo ya Es decir Que vamos una hora y pico Si sale punto de control Lo dejo Punto de control No pues que no sé si Bueno Como voy a seguir grabando ya Justo ahora Lo dejamos aquí Ahora un saludo Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.